Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal MyTutoriales, antes de comenzar quiero darle las gracias a mis suscriptores y al público que se toma la molestia de ver los videos, gracias a eso tengo la oportunidad de subir más contenido. En este video les voy a explicar lo que debemos ir revisando cuando tu boiler o calentador de paso no enciende, el procedimiento que sigue un buen técnico para repararlo y tu mismo lo puedes hacer, así que comencemos. Vamos a ver la falla que presenta, se abre el suministro de agua y como podemos ver hay buen flujo, pero si lo revisamos ni siquiera se escuchó la chispa y pues obvio que no va a prender, pues vamos a quitar la tapa para revisarlo más a fondo. Primero vamos a quitar la tapa, jalamos las dos perillas o manijas, pueden estar poquito duras. Enseguida con un desarmador de cruz procedemos a quitar los dos tornillos en la parte de abajo del boiler en sentido antihorario. Ahora el del otro extremo, la muevo poquito hacia el frente de la parte inferior y la levanto y sale, aquí tenemos estos dos cables que son del botón interruptor, simplemente los jalamos y salen para poder quitar completamente la tapa, les puede ayudar a alguien para que no batallen. Se puentean los dos cables del interruptor para que esté encendido el calentador, con esto es como si el botón estuviera encendido para revisar nuevamente el funcionamiento del calentador. A ver que falla, presenta. Se abre nuevamente el suministro de agua y ni siquiera se escucha la chispa, como pueden ver, y pues obvio que no va a encender. Lo cerramos. Destapamos el portapilas, simplemente giramos esta perilla y se abre. Las pilas son duracel, alcalinas del tipo D, las correctas para estos boilers. No se deben de usar pilas salinas o de zinc carbono, bueno aunque todas producen el mismo voltaje por celda, las pilas alcalinas tienen una densidad de energía mayor para que pueda encender el boiler. La volvemos a poner en el portapilas. Lo que es la tapa esta no cierra completamente, por lo que con cinta de aislar se le enreda muy bien varias veces como les muestro, para que cierre muy bien y las pilas hagan contacto con las terminales. Con la ayuda de un multímetro vamos a revisar el voltaje que sale del portapilas. Colocamos los cables, el negro va aquí en COM, que es el COM en común graón o tierra, y el rojo va en voltios ohms. Lo ponemos en voltaje directo o continuo en 20 voltios. Coloco el cable negro en la terminal negativa del portapilas que es la del fondo, y el rojo en la terminal positiva que es la de enfrente, y me marca 13 algo de voltios. Con eso puedo comprobar que está en perfecto estado, al menos que el voltaje sea menor de 2.5 voltios como aquí les muestro, entonces lo primero es cambiar pilas. Enseguida aquí en este componente que es el microswitch, levanto esta laminita como si hubiera flujo de agua para que pueda activar un pequeño botón naranja que activa el módulo encendido o tarjeta electrónica, y como vemos sigue sin hacer chispa. Ubicamos los cables que salen del microswitch, y en su arnex o conector eléctrico este se desconecta, simplemente se oprime la lengüeta y se jala. Y con ayuda de unos cables de electrónica, estos los consigues en cualquier tienda de electrónica, puedes tomarles una foto para que al momento de pedirlos no batalles. Usar otro cable o un desatornillador plano, se conectan en los pines para poder puentearlo, y como pueden ver el boiler sigue sin hacer chispa, por lo que el problema puede ser el módulo encendido, y aquí si estuviera en buen estado al momento de puentearlos debería hacer chispa como les muestro. Pero antes de estar seguro sea el módulo encendido, ubicamos el sensor de temperatura o termostato bimetálico, este por lo regular se encuentra en la parte superior izquierda que es este. Se quitan estas dos terminales, es bueno percatarse cuál es cuál, por si al colocarlas una de estas no alcanza, ya que el orden que se coloque no afecta en nada. Una prueba muy fácil si no cuentas con multímetro es simplemente puentear las dos terminales, y para eso tengo aquí cable eléctrico, lo coloco, es bueno no sea muy delgado porque no hará bien contacto con las terminales. Se puentean nuevamente los cables y sigue sin hacer chispa, por lo que descartamos el sensor de temperatura. Colocamos nuevamente las terminales del sensor de temperatura. Volvemos a conectar nuevamente el conector eléctrico del microswitch. Otra prueba es medir resistencia con el multímetro, se coloca en la letra omega en 200, y coloco las puntas del multímetro en los electrodos de encendido, que son los de cable rojo, no importa el orden, y como pueden ver no me marca nada, de lo contrario así debería de marcar, con el otro ejemplo que les dejo, por lo que con esto aseguramos es el módulo encendido o tarjeta electrónica. Entonces pues no queda de otra que cambiar el módulo encendido, para retirarlo empezamos desconectando los componentes electrónicos, comenzando con el conector eléctrico del microswitch. Enseguida el otro que es la electroválvula, puede estar poquito duro pero ya salió. Nos subimos un poco para desconectar las terminales del sensor de temperatura, y ahora nos vamos al portapilas para de igual manera retirar las dos terminales, y de una vez se jalan los cables. Se desconectan los electrodos de encendido que son los de cable rojo, simplemente se jalan y salen, así como la sonda de ionización que es el cable negro. Se procede a retirar dos tornillos que sujetan el módulo encendido, en este va colocada la tierra que no se les arriba. También se retiran dos tornillos del fondo que sujetan la base de la tarjeta electrónica. Estoy haciendo poquita palanca a la placa porque no entra bien el desarmador, es que tengo otro más largo pero no lo encontré. Bueno, por el poco espacio también se retira el soporte, y cuidado no perder algún tornillo, y aquí ya sale todo lo que es el bolo encendido o tarjeta electrónica con sus conectores. Cuando llega el repuesto, en este caso yo tenía ya uno usado, lo primero es colocar la base, todos los cables van en la ranura que tiene para proceder a colocarla en su lugar, y atornillarla, el primero no se atornilla del todo, hasta colocar el de arriba. Por el espacio estaba batallando con el otro desarmador, pero ya encontré el otro, que entra sin problema, y listo, fácil se aprietan muy bien ambos tornillos. Se presenta el soporte y enseguida la tarjeta, para proceder a colocar el tornillo de arriba en su respectivo lugar. Coloco el tornillo en la terminal que es la tierra del módulo, que no se les vaya a olvidar esto, para colocarlo en su lugar y proceder a apretarlo. Subimos los cables del sensor de temperatura, para conectar sus terminales, el orden que se conecte no afecta en nada. Se conectan los cables de los electrodos de encendido, así como la sonda de ionización. Si no son del mismo color, es bueno revisar estas nomenclaturas del módulo, para saber cuál es cuál. La de abajo es una S, de sensor de flama o sonda de ionización, que es la de color negro, o a veces es azul, y es la que tiene la punta más larga. Con esto se puede identificar, y las otras nomenclaturas son los electrodos de encendido. Enseguida el conector de la electroválvula, la cual es de color negro y tiene tres pines para poder identificarla, hasta que haga clic. Y ahora el conector del microswitch, o puede ser del sensor de flujo. El del botón de encendido ya está puenteado. Se jalan los cables del portapilas, el de color negro es el del fondo y el rojo el del frente. Si lo conectas al revés, no funcionará. Bueno, retiré las pilas para explicarles algo muy importante. Se coloca nuevamente en la letra omega en 200, y coloco las puntas del multímetro en los electrodos de encendido, no importa el orden, y como pueden ver, ahora sí me marca 1.8. Entonces, aunque tenga bien las baterías, esa es la prueba más viable para determinar si el módulo encendido o tarjeta electrónica está en mal estado o no. Vamos a ponerlo a prueba. Se abre el suministro de agua y enciende rápidamente, como pueden ver. Por lo que no cabe duda, era el módulo encendido o tarjeta electrónica. Y como vieron, no fue difícil reemplazarlo. Siempre es bueno grabar o tomar imágenes si es que no tienes práctica en esto. Para colocar el nuevo no tengas problemas. Y lo puedes conseguir en MercadoLibre. Bueno, pues eso es todo amigos. Espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido. Y de igual forma, activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.